Expresamos nuestro categórico y rotundo rechazo a todas las formas y manifestaciones de violencia que vienen sufriendo las mujeres, niños, niñas, adolescentes, y especialmente hablo del feminicidio y la violencia sexual hacia los niños, niñas, adolescentes. Seguimos comprometidos para redoblar todos nuestros esfuerzos. Ante la escalada de los hechos de violencia que en las últimas semanas nos hemos informado, queremos dar cuenta a ustedes que a través del programa Nacional Aurora hemos prestado inmediatamente atención a cada uno de ellos. Expresamos nuestro categórico y rotundo rechazo a todas las formas y manifestaciones de violencia que vienen sufriendo las mujeres, niños, niñas, adolescentes, y especialmente hablo del feminicidio y la violencia sexual hacia los niños, niñas, adolescentes. Seguimos comprometidos para redoblar todos nuestros esfuerzos a fin de garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencia que tiene cada mujer, cada niño, niña, adolescente. Hemos, como gabinete, expresamos nosotros nuestras fuerzas para poder seguir articulados, para poder, en este caso, principalmente a través del MINEDU y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, desarrollar las acciones para que nuestros niños, niñas, adolescentes, tengan las pautas más claras para poder realmente ellos tener las alertas de seguridad. Sus familiares también tienen conocimiento a través de toda la comunidad educativa. Les pedimos que, como sociedad en su conjunto, nos expresemos con cero tolerancia a cualquier forma de la violencia. Por favor, llamen a la línea 100, que estaremos realmente inmediatamente en nuestros servicios que están a lo largo de nuestro país para actuar inmediatamente. Queremos garantizar a cada uno de ellos su derecho a vivir una vida libre de violencia. Gracias.